a continuación entonces vamos a generar un nuevo objeto ese objeto va a ser una plataforma sobre la cual este muchacho va a caminar vamos a decir así que vamos a tomar esta opción de dibujar un nuevo objeto y vamos a generarlo esto que vemos acá es un editor de imágenes sin un editor gráfico bastante parecido a otros editores gráficos tenemos el objeto pincel para generar líneas rectángulos etcétera así acá tenemos los colores que podemos elegir muy bien entonces voy a hacer un rectángulo ese rectángulo podría ser con fondo transparente o fondo lleno que es el que voy a elegir un fondo sólido así que le hacemos un clic y sin soltar arrastramos que generamos nuestro objeto si estamos de acuerdo así como está basta hacerle un clic acá en sprite 1 que es este nuevo objeto que acabo de generar le hago un clic y ya lo veo en pantalla muy bien ahora este objeto yo lo voy a necesitar en una determinada posición y vamos a también vamos a ver qué otras cosas podemos hacer para programarlo porque a mí me gustaría que se desplace bueno vamos a ver cómo hacemos todo esto una cosa que tenemos que ver es que está por encima del objeto de mi personaje si esta plataforma está por encima con lo cual estoy perdiendo los pies a mi personaje eso tenemos que modificarlo así que bueno son varias cosas que vamos a hacer ahora primero y principal se llama sprite 1 porque sprite se llaman los objetos de scratch sí pero podemos cambiar ese nombre si hacemos clic en la información editamos aquí y podemos llamarlo por ejemplo plataforma de esa manera tocando ahora otra vez en esa flechita tenemos a nuestro objeto bien nombrado ahora bien vamos a empezar a programarlo nosotros queremos que al presionar la bandera verde vaya a una determinada posición que podría ser esa así que en movimiento buscamos este x e y probamos bandera verde si correctamente está donde queremos y ahora tenemos que solucionar esto que decíamos de que está en primer plano la plataforma y debería enviarse una capa hacia atrás para que se vea en primer plano el objeto cómo hacemos esto de mandar una capa hacia atrás muy bien si vamos a apariencia tenemos el comando ir una capa hacia atrás que logra esto tocamos bandera verde y ahí está el objeto el personaje principal vamos a decir está en primer plano que es lo que necesitábamos y ya podemos empezar a jugar podríamos ahora tocar la flecha y vemos que nuestro personaje camina sobre la plataforma muy bien pero decíamos que sería un poco más interesante si la plataforma se mueve si la plataforma se mueve podría moverse como y bueno de derecha a izquierda por la pantalla por ejemplo entonces vamos a usar ahora un un ciclo un bucle de repetir pero vamos a hacer el repetir que no tiene un número determinado de veces sino que sea por siempre así que en control tenemos el comando por siempre entonces por siempre vamos a hacer que esta plataforma vaya de derecha a izquierda entonces cómo hacemos eso y bueno para que se mueva es movimiento como ya vimos con esto logramos que la plataforma se mueva ahora vamos a tener que hacer algunas cuestiones porque en algún momento va a llegar a un borde sino el repetir va a hacer que la plataforma se vaya lo probamos y lo vemos ahí está repetir y se nos fue la plataforma entonces nosotros queremos que cuando llegue al borde rebote y vaya para el otro lado y llegue a este borde rebote y así que vaya siempre de derecha a izquierda vamos a ver que aparece un comando que tenemos nosotros para hacer esto que es rebotar si toca un borde de esta forma por siempre se va a mover pero si toca un borde rebota ahora bien todavía no cambié algo que cambié con el otro personaje entonces esto no va a quedar perfecto vamos a verlo y vamos a encontrar el error tocamos se mueve pero qué pasó está saltando ven ese saltito que hace bueno porque es eso de nuevo igual que antes es que tiene el giro habilitado siempre por defecto tienen el giro habilitado vamos a quitarlo y poner derecha a izquierda de esa manera esto va a estar rebotando de derecha a izquierda ahora bien va un poquito rápido así que vamos a tener que ponerle alguna pausa si alguna espera como habíamos hecho ya con anterioridad para que no vaya tan rápido podría ser un segundo hay que ver si es muy lento sí porque va a ser muy cuadro a cuadro para que sea un poco más divertido podemos poner 0.5 de esa forma lo probamos la plataforma se mueve pero nos da tiempo de movernos muy bien acá hay una cuestión mi objeto se mueve pero supuestamente en algún momento va a quedar en el aire si yo toco acá por ejemplo entonces no se debería quedar quieto que debería pasar si está en el aire se tiene que caer bueno a continuación vamos a ver cómo programamos eso que si está en el aire se caiga y